Mi nombre es Daisy Carvajal y voy a explicar hidróxidos. En este caso tenemos AG, que es plata, OH, bueno el OH es menos uno, equivale a menos uno, porque el oxígeno es menos dos y el hidrógeno es uno, entonces en este caso nos da menos uno. Y el estado de oxidación de la plata es más uno, entonces en este caso más uno menos uno nos da cero, es decir que la fórmula está bien y entonces en este caso se llama hidróxido de plata, porque nombramos el hidróxido y luego el metal. Hidróxido de plata según la nomenclatura tradicional o la nomenclatura IUPAC. Mi nombre es Sandy Vanessa Rueda y en este video daremos el nombre a este compuesto químico. Y para saber cómo se llama, primero debemos identificar a qué grupo funcional o familia pertenece. Para ello pues podemos ver que no es un compuesto binario, sino más bien que se compone de tres elementos, como lo es el hidrógeno, el manganeso y el oxígeno, por lo cual sabemos que no puede ser ni un óxido ni un hidrur. Al contener el hidrógeno al inicio de la fórmula, pues podemos saber qué es un ácido, en este caso un ácido oxácido. Y para saber cómo nombrarlo, primeramente vamos a ver cuáles son los estados de oxidación de cada elemento. Entonces el hidrógeno estaría trabajando con más uno, el oxígeno con menos dos, y al hacer la operación del oxígeno con menos dos por cuatro sería menos ocho, y debemos buscar un número que sumado con el uno del hidrógeno, pues de más ocho para que la fórmula de cero. Y si miramos la tabla periódica y cuáles son los estados de oxidación del manganeso, entre ellos podemos encontrar el más siete. Entonces más siete con más uno del hidrógeno, sumarían más ocho y eso daría igual a cero. Lo que quiere decir que la fórmula está bien. Y para saber cómo nombrar un ácido oxácido, pues de acuerdo a la nomenclatura tradicional o de la IUPAC, pues iniciamos con la palabra ácido. Y como el manganeso, que es el compuesto no metálico, tiene varios estados de oxidación, tiene cinco estados de oxidación, pues hay una tabla que nos ayuda a identificar cuál es el nombre acertado para este ejercicio. Entonces, al ser el máximo estado de oxidación con el que está trabajando el manganeso, que sería el más siete, pues como prefijo se utilizaría la palabra per y seguido el nombre del elemento con la terminación ico. Entonces quedaría ácido permangánico. Y ese sería el nombre para este compuesto. A continuación vamos a aprender a nombrar este tipo de compuestos. Lo primero que debemos hacer es identificar a qué familia pertenece. Este compuesto no es un óxido porque no es binario, tiene tres elementos. No es un hidróxido porque no posee el oxígeno al lado del hidrógeno, es decir, la partícula OH. Y quiere decir que es una sal, pero es una sal oxisal porque es terciaria, tiene tres elementos. Bueno, ya teniendo eso, vamos a tenerlo en cuenta, vamos a nombrarlo, vamos a colocar que es una sal oxisal. Teniendo en cuenta esto, vamos a colocar los números de oxidación. Entonces vamos a mirar, el plomo trabaja con cuatro y dos. El azufre trabaja con dos, cuatro y seis. Y el oxígeno ya sabemos que siempre trabaja con minutos o dos. Bueno, entonces ya sabiendo esto, vamos a empezar a ubicar los números de oxidación en la fórmula. Entonces, el oxígeno siempre tendrá una carga negativa, va a trabajar con menos dos. Aquí procedemos a multiplicar tres por menos dos, nos da menos seis. Pero esta molécula tenemos que analizarla, siempre que hay tres moléculas, tres elementos, perdón, hay que analizarlos. Cuando está al lado del oxígeno, hay que analizar la partícula que está inmediatamente anterior al oxígeno. Entonces, en este caso, tenemos que hacer primero la operación con el oxígeno y el azufre. Entonces, tres por dos menos seis, el azufre sabemos que trabaja con dos, cuatro y seis. El número que nos sirve para poder realizar ahí la fórmula es el cuatro. ¿Por qué? Porque tres por menos dos, perdón, menos seis, menos cuatro, daría una carga negativa, menos dos. Y el plomo trabaja con dos, que nos sirve. Entonces, esto quedaría igual a más dos, que es lo que nos aporta el plomo, menos dos es igual a cero. Hasta ahí, ya tenemos los números de oxidación, la fórmula nos da cero, quiere decir que el ejercicio hasta ahí está correcto. Ahora vamos a proceder a nombrarlo. Ya teniendo los números de oxidación ubicados, vamos a proceder a nombrarlo. Para esto hay que tener en cuenta que como el plomo y el azufre manejan más de un número de oxidación, es necesario ubicarlos en estas tablas. Entonces, en esta tabla vamos a manejar el plomo. El plomo maneja el número de oxidación cuatro y dos. Cuando son dos números de oxidación, se deben ubicar en la parte central de la tabla. Es decir, que oso, en oso iría el dos, y el cuatro iría en hico. Si vamos a manejar esta tabla, de iría de la misma forma. En hito el dos y en ato el cuatro. En el caso del azufre, que maneja dos, cuatro y seis como número de oxidación, se ubica de arriba hacia abajo, de la parte del número menor al número mayor. Entonces, ubicamos en hipo, oso, iría el número dos. En oso, iría el número cuatro. Y en hico, iría el número seis. Lo mismo para la tabla de abajo, si lo vamos a utilizar. En hipo, hito, va el número dos. En hito, iría el número cuatro. Y en ato, iría el número seis. Bueno. Entonces, vamos a proceder a nombrar las sales oxisales. Se nombran de atrás hacia adelante. Entonces, en la nomenclatura tradicional, sería zul. Vamos a manejar esto. Sulfito. Y en el plomo, podemos manejar, por ejemplo, esta. Sulfito plomoso. Sería la tradicional. Este es el nombre de este compuesto. Y en la nomenclatura stock, que también lo podemos manejar, sería igual sulfito de plomo dos. Y así se nombraría el compuesto. Entonces, sería sulfito plomoso o sulfito de plomo dos. Gracias. 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 Gracias.